Hoy en Experiencias Lanix en Casa, tenemos a un emprendedor que decidió seguir su pasión por el café, llevando a los espacios laborales la mejor experiencia del café de Colombia. Con ustedes, Manuel Barbosa de La Parla. Experiencias Lanix, hoy con Manuel Barbosa, Acción. Desde Armenia, abogado de profesión y de pronto un juez internacional de barismo. Y ahora director de La Parla, bienvenido Tocayo, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bien, bien. Oye, ¿qué me faltó ahí de la historia? Bueno, no, demasiado valioso lo que dice. Yo creo que además, bueno, juez internacional, la verdad es que fue invitado en alguna ocasión a un campeonato no oficial, digamos, dentro de los campeonatos de barismo mundiales en China. Pero sí, tuve la oportunidad de representar un poco a Colombia en China. Fue una experiencia muy bonita. Bueno, oye Tocayo, vámonos a Armenia. Desde que eras pequeño, yo entiendo que tienes una relación con el café. Sin embargo, tomaste como que una profesión un tanto distinta. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue tus primeras experiencias con el café allá en Armenia? Sí, mira, Armenia es el centro en parte del eje cafetero y siempre tenemos una relación muy cercana. Yo creo que todos los habitantes de la ciudad y del Quindío en general han tenido una relación muy cercana con el café. Yo en particular, mi historia inicia desde mis abuelos. La verdad que no sabían hacer sino café. Entonces, me tocó esa transición entre que los abuelos solo hacían café y mis padres, que ya estuvieron en una línea más enfocada a ser profesionales y ejercer sus profesiones. Entonces, terminé estudiando Derecho por gusto. A todo el mundo se lo digo, el Derecho y las leyes me encantan. Pero la sangre no se pierde, ¿cierto? Entonces, esa transición fue muy bonita. Se presentaron algunas oportunidades y la vida al final te pone sobre la mesa varias opciones. El café fue una de ellas en algún momento hacia el año 2010, cuando regresé de estar estudiando un máster en Derecho en España. Y fue así también, algo como muy natural. El café tiene algo que es muy particular. Tú entras al café y no sales. Eso es una referencia muy mala cuando la gente dice que es igual que cualquier vicio, pero también es muy real. El mundo del café es un mundo muy atractivo. A mí me sorprendió en particular, me invitaron a un evento en el año 2011. Y lo que me hizo a mí enamorarme finalmente para dedicarme 100% a esto, a sabiendo que ya tenía cierta experiencia en el mundo del café, fue ver que una industria se sentaba junta en un evento, el productor, el tostador, el comercializador, el fondo de inversión. Y todos hacían parte de una misma mesa. No es un gremio que separe las calidades, entonces los productores van por un lado, los comercializadores por otro. Sino que es un gremio que se encuentra bastante fácil y eso me sorprendió. Yo venía de un mundo legal en el que, pues lastimosamente muchas cosas desde lo legal son conflicto, ¿cierto? Y mi personalidad no era tan conflictiva. Sí, porque hasta para ser una empresa hoy en día hay que poner de acuerdo a los socios. Entonces el abogado tiene esa enorme tarea difícil de conciliar todo el tiempo. Esto fue todo lo contrario, fue un mundo que partía de la base de un romanticismo innato, una pasión por un producto, por un grano que realmente mueve montañas. La gente habla un mismo idioma, el idioma del café es el mismo aquí, que en Asia, que en Europa, que en África. Es una sola visión al final, ¿cierto? Las tiendas y las cafeterías de especialidad empiezan a comportarse y tener una cultura misma a nivel mundial y se vuelve hasta muy bonito. Yo cuando tuve la oportunidad de ir a China, pues para nosotros en esa lejanía, y ver uno que se siente como en casa, uno entra a una tienda y entra a un formato de una tienda de especialidad y termina siendo un mismo lenguaje, ¿cierto? Y empieza a haber una camaradería a nivel mundial. Entonces tus amigos ya no son solamente los de la ciudad, sino te identifican afuera y tú eres café colombiano, con mayor razón te dan la bienvenida. Es muy chévere, es realmente muy apasionante. Eso fue lo que me hizo como a mí detonar a decir, ¿saben qué? Pues hombre, aquí hay una gran oportunidad. Hay algo que me hace sentir supremamente cómodo. Me hizo pensar todos los días en una sola cosa y pues esas son las lecturas que uno como emprendedor al final tiene que identificar y decir, es por aquí, toca tomar la decisión. Oye, ¿y cuál es ese paseo del café, no? O sea, ahorita nos estás diciendo quiénes son los componentes, pero normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver una taza de café, beberla, disfrutarla, pero pocos conocemos a lo mejor toda la trayectoria del café. ¿Cuál es esa trayectoria? Pues mira, en términos de café, yo creo que no se había visto hasta hoy como una bebida que pudiera ser más allá una dosis de cafeína para despertar. Hace mucho tiempo, todo el mundo en términos generales ha tenido una concepción que el café es una bebida oscura, amarga, que hay que echarle azúcar, que pues sirve por ahí para no dormirse. Pero el trasfondo de todo esto es que el corazón de un café es realmente la socialización. Una taza de café termina siendo un elemento muy valioso. Y en el mundo se ha utilizado precisamente para diferentes cosas. Existen unas olas, olas del café, todo el mundo empieza a escuchar y se ve reflejada en diferentes formatos. Por ejemplo, cuando estábamos en épocas de las guerras mundiales, el café empezó a ser un elemento simplemente de envíenle a soldados algo que no se dañe, que no sea tan perecedero y que les sirva para estar despiertos de cierta forma. Entonces el café era eso, esa bebida amarga oscura que sirve para alguna cosa, para despertarse y pues en su momento los ejércitos las utilizaron para poder batallar con su día a día, por decirlo así. Un poco en la evolución del consumo, empezó a llegar a las casas, empezó a ser parte de la rutina diaria y nace realmente en la evolución. Pues todos tenemos una muy buena referencia, una compañía como Starbucks a nivel mundial que nos llevó y nos trasladó a no solo entender que por el café había que pagar, sino que pues terminaba siendo una experiencia misma en sí, el ir por un café y terminó apareciendo un lugar, un tercer lugar distinto a la casa y al trabajo, que era una cafetería. A pesar de que en la historia las cafeterías hacia atrás eran mucho más comunes en Italia y en Europa y esa cultura de tomarse un café en compañía de alguien era mucho más evidente. Hoy por hoy ya no solo valoramos eso, sino empezamos a entender un poco más de su origen, entonces los cafés ya son valiosos por saber de dónde vienen, quién los produce y se vuelve toda, hay toda una mística, ¿no? Alrededor de tomarse un café y entender que no todos los cafés son iguales. El café no es una bebida estándar, y vuelvo a la referencia que hice ahora no es una bebida amarga, negra y que hay que echarle azúcar Oye, pero antes que me cuentes eso, justamente platícanos el viaje del grano a la taza Ok, ¿cómo se hace un poco? El café, lo que nos tomamos nosotros en sí es la semilla, ¿no? El café termina siendo, con lo que preparamos es la semilla El fruto es esa cereza roja que vemos todos, que lo tenemos en la cabeza Hay un árbol de café que tiene unos frutos y son de colores por lo general rojos, amarillos Esa fruta tiene por dentro una semilla que la conocemos como la almendra al final, ¿cierto? Está recubierta por algunas capas de algunas sustancias como el musílago, que son sustancias supremamente dulces y que sirven en su proceso después de cosecha Cuando yo bajo el fruto del grano, yo tengo que pelar ese fruto y empiezo a sacar del fruto la semilla que está cubierta por un musílago, por una sustancia dulce Eso me sirve a mí para la fermentación Yo debo fermentar lo que hacemos en Colombia como país productor Recogemos esos frutos Hacemos lo que se llama el proceso de beneficio La parte del beneficio es bajar del árbol el fruto empezar a transformarlo, a pelarlo y hacemos un proceso de fermentación unos procesos de lavados generalmente y luego unos secados preferiblemente al sol en algunos túneles parabólicos que utilizamos hoy en día Hay diferentes métodos supremamente interesantes En Colombia se ha evolucionado mucho eso No todas las regiones en el país secan igual, fermentan igual y entonces ahí nace toda esa mística de lo que cada productor al final le termina agregando en ese proceso se ve reflejado en una taza porque dependiendo de cuántas horas fermente, a qué altura en qué condiciones hoy están experimentando muchísimo con fermentaciones y eso creo que lo estamos aprendiendo mucho del mundo del vino ¿Cierto? Se hablan de maceraciones carbónicas se hablan de una cantidad de conceptos técnicos desde la química que son bien interesantes que con oxígeno, que sin oxígeno El resultado de eso es sabor Yo en una taza termino identificando esos cambios Entonces, ahí dejo de ser el café un producto estándar Una bebida negra, oscura empezó a tener sabor, empieza a tener olor y sobre todo que la química misma del café tiene algo que es sorprendente pues uno en un café existen registrados alrededor de 1200 aromas, sabores registrados pues que ya están supremamente comprobados químicamente y pueden existir más eso es hasta ahorita lo que se tiene Y hacen muchos paralelos con el vino ¿No? Y eso no sé qué tan válido sea ¿Cuál es tu opinión del tema? Yo soy más experto en café que en vino pero me gusta mucho el vino obviamente el vino es una referencia bastante interesante tiene muchísimos años más que nosotros La nariz del café que es una técnica es una herramienta que se utiliza ya con esos olores registrados surge precisamente de en parte lo que se hacía con el vino La nariz del vino es un poco más amplia en los matices y en lo que hay para descubrir pero el vino nos lleva a nosotros mucha ventaja en términos de desarrollo, de una cultura de consumo los países productores de vino son muy conocedores de sus vinos tienen una trayectoria ¿Refiriéndote a que por ejemplo que en Colombia probablemente debería de haber más consumo y más conocimiento por parte de la gente? Correcto, sí, hacia allá iba yo Yo creo que eso es parte del reto ahorita Es natural, o sea, yo pienso que no todo nace aprendido y nosotros estamos en ese proceso como países productores el mundo va entendiendo que no es solamente producir commodities y todos estos productos que terminan siendo de un nicho muy específico increíblemente el café nace sí, pues hay una parte que es negociado en el mundo como un commodity pero lo que llamamos el mundo de los cafés especiales que cada vez coge más fuerza esa cafetería independiente que vemos en nuestros centros empresariales en nuestros barrios, en las ciudades que se vuelven un atractivo son todos unos centros de experiencia completos y eso va saliéndose de ser una bebida estándar de tener un producto que simplemente se tranza en una bolsa de valores y empieza a dar una experiencia misma que por eso es tan encantadora cada vez queremos saber más en Colombia estamos en ese proceso Pero ya estamos hablando otra vez de consumo pero nos quedamos en la fermentación Ok, vale, me disculpa Yo empiezo No, yo también La concentración a veces es difícil Sí, entonces el proceso viene obviamente de bajar un fruto de un árbol iniciar unos procesos de fermentación, de lavado que eso en Colombia es lo que pues somos muy famosos en el mundo nuestro café es famoso por ser un café lavado suave lavado no es que utilicemos un... como me dijo alguien un día cuando decíamos café lavado colombiano aquí hacíamos referencia que si era que lavábamos con detergente el café o por qué lo lavaban no, no es detergente es que se debe lavar esas sustancias naturales mismas ese musílago porque si no esas sustancias que son con altos contenidos de azúcar pues obviamente terminan siendo fermentados y se convierten en alcoholes entonces pues si eso no se lava pues se daña el café entonces es lavados con agua simplemente pero se lava, se seca y eso es lo que vemos ya cuando vamos a los paisajes cafeteros que encontramos unas fincas con unos patios gigantes y vemos el café regado en el suelo con la cascarilla eso se le denomina café pergamino entonces ese pergamino en muchos países le dicen café oro porque es doradito digamos hasta ahí es donde nuestros productores en países como los nuestros Colombia, Centroamérica en general trabajan o sea hasta ahí es como lo general entregan unos pergaminos lavados, secos y ya empiezan los procesos de comercialización y transformación o sea a ese café se le quitan esas cascarillas se trillan ahí viene un proceso de trilla que es quitar esa cascarilla y se seleccionan por tamaños por calidades entonces se sacan los defectos se trata de dejarlo mejorcito y viene el último paso que es las almendras les decimos café verde porque después de quitar esa cascarilla esa almendra es de un color verde muy lindo se tuesta y es lo que ya vemos nosotros en las cafeterías por eso ya viene un segundo proceso de transformación la tostión es donde llevamos el café a ese color café por eso le decimos un poco café y ya no lo podemos consumir ya pasará su proceso de infusión y ahí es donde entran unos personajes que para todos yo creo que ya son más conocidos los famosos baristas son personas muy muy dedicadas a entender desde el origen esas calidades y a tratar de sacar lo mejor de esos cafés en una taza y ya nos sorprenden con sus discursos no solo románticos sino supremamente técnicos es gente que estudia muchísimo de cómo hacer que la abstracción se haga correctamente que la partícula que bueno una cantidad de tecnicismos que nos sorprenden a todos y a muchos nos asustan cuando llegamos a las cafeterías pues es a veces ese punto entre lo romántico y lo técnico que a veces uno no entiende de qué le están hablando pero eso sabe muy bueno es la gran conclusión que también igual hay diferentes fórmulas para hacer la tostión no es como que agarro lo meto a mi horno ahí debajo de la estufa y listo ya salió sí no no en realidad la tostión es otro mundo bastante técnico supremamente científico la tostión tiene tanto de místico como de ciencia pues eso los maestros tostadores en su mayoría son gente que se obsesiona con el tema de la tostión sobre todo porque la química misma del café tiene un espectro gigante de opciones unos cambios en temperaturas eso es un juego de temperaturas tiempos y movimientos en un tambor obviamente con calor entonces cualquier cambio incide entonces usted lo hizo en menos tiempo el sabor cambia usted lo hizo con más aire caliente eso cambia usted lo hizo con menos temperatura arrancó con menos temperatura arrancó con más temperatura todos esos cambios entonces las posibilidades en la tostión son inmensas y pues esos son oficios que no conocemos nosotros cuando nos tomamos una taza o sea no sabemos que eso pasó por ahí y termina siendo increíble cuando uno descubre eso estas personas que llevan años frente a una máquina tostando un café y dice uno pero para muchos no para mí pero para muchos como que tan monótono un señor ahí parado en una máquina oliendo un café y llegando a una tostión pero lo que no saben es que hacia allá el expertise de estos de estos profesionales al final el resultado está en una taza y uno no lo descubrió sino se la tomó y de pronto no lo valoró es el tema que esa almendra ya queda entonces ahora sí de color café la se lleva a ese lugar en donde nosotros típicamente disfrutamos el café y ahí es en donde encontramos al barista ¿qué es lo que hace el barista con esa almendra de café? la muele ¿no? y también hay toda una magia alrededor de incluso de moler ese café para sacarle esa extracción ¿a qué se refiere con esa extracción? o sea ¿cómo que extraer qué o qué? ¿cómo? claro mira primero lo del molino a ver el café en grano es ya el primer paso para uno pensar que hay un café de ciertas calidades con las que uno puede trabajar una mejor taza ¿cierto? el problema de los cafés que son molidos y que uno ya los compra molidos es que tú no sabes honestamente qué calidades de cafés hay el grano en sí mismo es una concha que concentra una cantidad de toda esa parte aromática los volátiles del café están están encapsulados en un grano cuando lo mueles por eso huele tan rico cuando está recién molido el grano es una garantía de que hay frescura de que logra uno como apreciar más cosas que simplemente molido molido el café acelera su proceso de oxidación y pues de pronto entonces no es que uno se va a envenenar uno se puede tomar un café molido después de un año pero al final pues no va a disfrutar lo que posiblemente le pudiera ofrecer ese café hacía un año en grano entonces los baristas esa parte un buen barista sabe que de base pues los cafés se trabajan en grano y a partir de ahí empieza un poco su proceso las moliendas representan también diferentes técnicas extraer un café es para hacerlo en palabras muy sencillas tomar esos sólidos que son solubles de un grano por eso el agua termina pintada de café porque hay hay unas sustancias sólidas que se convierten que se disuelven en el agua de hecho el porcentaje es muy pequeño a uno lo sorprende entender que menos del 2% de esa masa de café termina siendo extraída en una bebida y lo que uno se toma realmente es menos del 2% de lo que echó en términos de peso en los granos ¿cierto? entonces extraen unos sólidos que son solubles son los que pintan el agua y al final eso necesita unos métodos específicos ya muchos estamos empezando a familiarizarnos con las prensas francesas con los B60 o los drippers las Kemex los sifones los aeroprés hay una infinidad de métodos artesanales la gravedad misma hace su tarea yo simplemente agrego agua no necesito nada más esas son las cosas bonitas de una preparación de café es café y agua caliente y de pronto utilizar un filtro un método para poder pues retener ciertos sólidos que no me los vaya a tomar yo pero no es una ciencia de la NASA pues es al final eso es entender unos tiempos unas temperaturas de agua unas proporciones de café unas moliendas adecuadas y agüita caliente y perfectamente eso es muy fácil de lograr obviamente pues también demanda para valorar un poco aquí sobre la mesa el trabajo de un barista el aprender durante todos sus años de carrera los métodos las diferentes máquinas pues porque ahí encontramos entonces que las máquinas de espresso con las que hacemos capuchinos a los que les gustan las bebidas con leche o simplemente los filtrados o los tintos que llamamos en Colombia tomamos un poco tinto son bebidas que terminan siendo extraídas por gravedad en su mayoría y el cafecito es más de proporciones más grandes que un shot de espresso que es una bebida de una onza es un sabor intensísimo pero nunca debe ser amargo en principio ¿cierto? es una bebida que contrario a lo que uno pensaría pues no es un aguardiente ni es un licor es una bebida intensa en sabor pero preferiblemente no amarga con unos matices increíbles en la boca pero no amarga entonces ahí están las diferencias en Latinoamérica tomamos bastantes bebidas filtradas volúmenes más altos pero pues distintos a de pronto en Europa en Europa la cultura del espresso es mucho mayor que la nuestra pero son cantidades más pequeñas más concentradas ya gustos ahí lo que hay es infinidad de opciones dependiendo de los gustos esa es la gran diferencia bueno ya tenemos entonces ahora así la taza terminamos el proceso prácticamente y comentarios en general ponerle o no ponerle azúcar ponerle o no ponerle leche sí nosotros los que somos muy puristas en el tema obviamente estamos muy en contra del azúcar pero eso tiene una razón muy sencilla el azúcar lo único que hace es nublarnos a nosotros la posibilidad de entender esos sabores que tiene el café pues si yo le echo azúcar al café lo único que voy a estar es tomando azúcar el dulce es lo que más se siente entonces pues pierdo la posibilidad es más eso pierdo esa oportunidad de descubrir esos sabores esos olores positivos en el café ahora eso tampoco puede ser un tema de una cacería de brujas entonces el que tome con azúcar mejor dicho lo vamos a mirar mal no pues si a la gente le gusta el dulcecito en la medida de lo posible lo debe ir bajando poco a poco la leche pues es otra forma de también darle sabor a la bebida y son simplemente posibilidades es lo mismo los cafés con licor los cafés con leche los cafés con algunas infusiones terminan siendo opciones y entre más opciones haya pues entre más como es que dice el dicho por ahí pues entre gustos no hay disgustos cierto la única sugerencia la única sugerencia así por el tema del azúcar es pues no se quite la posibilidad de saber qué hay en ese café qué hay en esa taza qué sabores qué se descubre y preparaciones en frío y preparaciones en caliente como que algunos consejos pues mira ese es un tema bien interesante estamos entrando en una fase en el consumo mundial en el que las bebidas frías están cogiendo una fuerza impresionante hay unas extracciones así como como explicamos ahorita cómo se hace con agua caliente también se pueden extraer esos sólidos solubles en frío y eso es lo que conocemos hoy en día como unos cold brew los cold brew son son preparaciones que se demoran un poco más las extracciones con el agua fría se demoran un poco más pero es increíble lo que puede uno descubrir también con esas extracciones en frío en este momento en Colombia se está dando el campeonato nacional de cold brew obviamente aprovechando que la gente está muy atenta a estar conectada hoy en día por este mundo digital pues se está desarrollando un campeonato donde hay unos jueces que fueron invitados les están enviando todas las muestras de los cold brew del país que quieran participar o que quisieron participar y están eligiendo cuál es el mejor hay una bomba hay un entusiasmo por entender eso porque hay unos atributos y unos sabores increíbles que están saliendo y surgiendo además que pues una bebida fría quien desprecia una bebida fría en épocas de calor en épocas o en zonas donde obviamente la temperatura juegue bien entonces pues termina siendo muy atractivo y juega muy bien para muchas otras bebidas es como la base para otras bebidas con helados ahí vienen unas combinaciones tremendas yo creo que también hay que hacer esa acotación y es bien importante comentar que es muy diferente una extracción en frío a una bebida fría de café como la que venden en un Starbucks por ejemplo sí, sí hay diferentes o sea una cosa es uno hacer un café normal hacer una extracción en caliente y después enfriarla eso es muy distinto a un cold brew el cold brew es una extracción que nace en frío es distinto es distinto hacer una infusión con agua caliente y luego agregarle hielo pues para hacer un símil muy sencillo y otra cosa es uno extraerlo del grano esos sólidos solubles en frío esos son dos procesos distintos que tienen cuidados distintos y que pues ahí está también la magia y la mística de lo que termina siendo la taza bueno oye Tocayo te cambio totalmente de tema y es que una parte que me interesa mucho conocer es cómo cambias de estar ejerciendo porque estabas ejerciendo la profesión de abogacía a empezarte a meter al mundo del café cómo entras en el mundo del café o cómo te vuelves parte más bien ¿no? sí, sí, sí cómo me dejé tentar realmente ese es uno miren yo creo que de base aquí hay dos cosas es una situación que la mayoría de los emprendedores yo creo que todos la hemos vivido siempre hay un momento o una coyuntura en la que uno está pensando en si se lanza o no se lanza ¿cierto? sea el mundo del café o sea otro pero siempre hay decisiones que son más fáciles de tomar para mí fue más fácil porque el café mismo representaba yo hubo un click eso es como el amor a primera vista eso en realidad para mí sí existe uno hay cosas que de entrada sabe que le gustan y que eso funciona y toda esa historia que les conté un poco de cómo fui a un evento me empecé a relacionar con gente amigos de la vida que estaban un poco metidos en el tema empecé a entender un poco el llamado fue así pero fue una decisión tomada con base en apuntarle a un estilo de vida distinto yo creo que en parte lo que yo buscaba en ese momento de mi vida estoy hablando del año 2011 aproximadamente entre el 2010 2011 pues yo tenía ya no me acuerdo ni qué edad tenía yo ahí 26 27 años 26 años empiezo a pensar sí estaba polluelo totalmente polluelo pero quería pensar en qué iba a hacer con mi vida venía a estudiar en Europa venía sin un peso en el bolsillo o sea tenía muchas cosas en qué aterrizar yo estaba también recién casado o sea ya estaba teniendo mi primer hijo fue una cantidad de cosas al tiempo y en el mundo del café encontré cierta paz encontré cierto cierto espacio para sentirme muy yo mismo y vi posibilidades increíbles de crecer empecé a ver opciones me encantó que estábamos en ese momento en el país en un momento de desarrollo estábamos en un momento de evolución en consumo estábamos saliendo de solamente tener un par de opciones por nombrar marcas que obviamente les debemos demasiado o sea en Colombia Juan Valdés Oma son marcas tradicionales en el país que hicieron esos primeros esfuerzos incluso antes del 2010 hacia el año 2001 en convencer la gente de que había que pagar por un café y que no se tenía que regalar en un restaurante esos fueron unos esfuerzos grandísimos que hicieron a nivel institucional Federación Nacional de Cafeteros en Colombia entonces ver que uno podía ser parte de un proceso de evolución que estábamos como montándonos en algo que al final todavía no era muy conocido y en eso sí pues algunos emprendedores somos entre más difícil el reto por ahí nos tiramos o sea yo creo que esa era como sí hay gente que tiene esas características y esas locuras y pues sí esa fue un poco como la evolución pero igual estabas en ese entonces todavía en Armenia no estaba no yo regresé a Bogotá yo regresé a Bogotá ah estabas en Bogotá sí sí yo regresé a Bogotá intenté yo abrí mi oficina de abogados estuve trabajando con algunos clientes muy queridos que incluso todavía son son bastantes amigos pero pero sí pues no me estaba yendo mal o sea honestamente yo no me puedo quejar tampoco era que estuviera yéndome mal no fue por necesidad yo no entré a esto pues para muchos y dicen no pues vamos a montar un negocio de café porque no tengo nada más que hacer no esto no es para para experimentar a ver si 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 que no tengo nada más que hacer porque la gente tiene una falsa creencia y aprovecho y les cuento una historia en algún momento una señora se me acercó en algún momento yo ya tenía ya hacía parte pues de del mundo del café y tenía una una cafetería y la señora se me acercó es que usted ha hecho un trabajo muy bonito aquí mi hija se va a ir a estudiar ella estudia medicina y se va a ir a estudiar a Chile entonces yo no entendía para dónde iba la historia y no es que mientras ella se estudia le queremos montar un cafecito para que ella tenga algo que hacer yo le dije señor usted sabe qué implica abrir una tienda de café hoy en día o sea cómo me viene a decir a mí que pues monte un negocio a ver como para que tenga algo que hacer o sea esto no es algo para hacer esto es un estilo de vida emocionante y demandante demandante se aterra uno como cualquier emprendimiento la cantidad de horas que le invierte y no se cansa uno que es distinto cuando le gusta pero si no fue un tema es que no tenía nada más que hacer y pues tenía una plata y monté una tienda y me compré una máquina no no fue por ahí honestamente eso no es por ahí el que lo esté pensando por ahí mejor bájese del bus porque esto el sufrimiento que lleva y acarrea durante muchos años estar hablando de café eso no tiene comparación de hecho de hecho por ahí por esas épocas fue cuando te conocí cuando ya estabas montando esa tiendita de café que comentas es que yo creo que esa es parte de la historia que hay que contar yo estoy llevándome todo el crédito pero en realidad también yo tengo que contarle aquí a todos los que nos están escuchando que Manuel Nieto mexicano llegó a Colombia y conoció el café en Colombia en parte pero si fue un proceso y para los que escuchen en México mi experiencia previa de café fue en un sandbox y los que no entienden sabrán a qué me refiero y llegué a Colombia y abrí los ojos sí total no se me olvida no se me olvida esa vez que hasta lo pusimos a preparar café en la tienda y casi le da un infarto del susto pero fue como un choque también para que se enamorara y se entusiasmara muchísimo más con una bebida y qué mejor que en Colombia pues la verdad sí entonces sí esa fue esa fue un poco la historia un poco la historia el porqué de muchas cosas bueno y ahí estabas haciendo parte de azar de la tienda de azar y que les ha ido súper bien crecieron mucho pues están súper bien ubicadas pero ahí después de un trayecto de cuánto tiempo es que empiezas a pensar oye yo quiero hacer lo mío quiero hacer un tipo de algo un poco diferente con otra orientación sí mira yo a azar siempre tengo que mencionarlo y públicamente lo hago es una compañía a la que le doy muchísimo fue azar coffee company es una empresa colombiana que tiene ya varios años en el país han hecho un proceso de llevar café colombiano para el mundo supremamente bonito diferenciado con un equipo increíble de personas estuve en esa compañía aproximadamente seis años también la vi desde sus inicios pude ser socio pude ser líder de algunos procesos y en ese orden pues viví una experiencia bastante interesante muy intensa porque pues nos arriesgamos con ellos abrir una primera tienda de café en Bogotá tratando de que muchos de los cafés buenos que se exportaban los dejáramos aquí para el consumo y eso los que conocen en Bogotá la historia de azar que fue un contenedor que abrimos en el parque la 93 un sitio icónico de la ciudad para los que no son de Bogotá o de Colombia en una época en la que de verdad en esa zona no era una zona de mucho tráfico de mucho tránsito pero pues lo que es un poco la visión el desarrollo de la ciudad apuntaba a que esa zona se fuera a convertir en una zona de buenos hoteles de oficinas y entonces fue un poco como nuestra apuesta de adelantarnos unos años a tener un buen producto y a ir convenciendo poco a poco a los que estuvieran por ahí y fue una experiencia muy bonita fue una experiencia muy bonita para mí el aprendizaje las amistades hoy por hoy yo voy a las tiendas y toda la gente de verdad que se vuelve lo reciben a uno todavía como si estuviera trabajando ahí o sea a mí me parece eso increíble llegó un punto en que obviamente a ver yo pienso que esto y esta pregunta me la habían hecho en alguna ocasión y yo lo contesté tratando de ser muy honesto es como cuando los hijos nos vamos de la casa pues uno no va a irse odiando a la mamá o sea uno se va porque necesita necesita evolucionar uno siempre quiere regresar quiere ser parte de la casa pero pues había había en una una corazonada de querer evolucionar en un proyecto un poco más más moldeado a al gusto personal y queriendo hacer unas apuestas un poco diferentes difíciles para la compañía en su momento porque pues ya era suficiente con lo que se tenía en ese momento por hacer y probablemente yo no podía también hacerme o hacer responsable a esa compañía de desarrollar un proyecto más propio más de lo que yo quería y me tocó obviamente de muy buena manera hacerme a un lado y empezar a pensar ¿por qué lo hice? porque pues también de la experiencia misma de esos años en café encontré que pues en Colombia honestamente y aquí ya empiezo a hablar mucho ya muy puntualmente de lo que es la parla hoy en día era muy triste uno ver que en la calle ya habían opciones para uno tomarse un buen café buenos baristas ambiente chévere donde socializar de una forma muy agradable pero regresaba uno a la oficina y entonces ese mundo se apagaba ¿cierto? pero en las ciudades y en Colombia no existían el suficiente número de tiendas de café cercanas y agradables para uno estar todo el tiempo tomando tampoco a nadie le permiten estar trabajando y estar en la calle todo el día entonces lo vi como una oportunidad honestamente lo vi como una oportunidad y dije bueno ¿por qué no? también el café nació el mayor consumo y este es un dato pues muy muy estadístico muy claro el mayor consumo del país no se da siempre en los hogares hay un buen porcentaje que se consume en la oficina o sea en las horas laborales es donde más se consume café y hoy en día nosotros vivimos el 80% de nuestra vida trabajando entonces era como como uno más uno es dos ahí si necesitamos aumentar el consumo nacional y esto por una problemática de que siempre nos estábamos quejando como país productor de los precios que nos dan afuera y demás siempre vi el mercado nacional como una alternativa de que puede ayudar a darle valor agregado a esos productos a ese producto nacional y por eso había que educar y tratar de buscar más opciones para mejorar nuestro consumo ¿sí? simple y llanamente fue eso una oportunidad una visión y en la que creo todavía firmemente que nos falta muchísimo por trabajar hay muchas cosas por hacer pero si si vemos el mayor volumen de consumo desde mi punto de vista está en las horas laborales no digo que necesariamente sea en la oficina hoy estamos trabajando en las casas ¿sí? entonces hoy el consumo de la casa es probablemente el más grande o yo creo que el 98% está en la casa pero muy probablemente se mantiene si no es que se incrementó lo que dicen ¿no? de que estadísticamente el horario en el que estás trabajando es el mayor consumo de café claro claro entonces ya ahorita muchos tenemos la fortuna de poder trabajar en casa y pues bueno en ese horario estamos consumiendo bastante café y digamos que ahorita el consumo en el hogar ha crecido ¿no? y uno de los retos es pues es que no sabe igual en la casa no sabe igual ¿no? en la casa y por ahí es en donde donde sale la inquietud y la oportunidad y en donde nace la parla WordCafé ¿no? que de hecho trae ese tema como parte de su nombre el WordCafé el WordCafé sí ese es un concepto que quisimos denominarlo así creo que en el mundo muchos coincidimos en que esa combinación es concentrar mucho más el nicho ¿cierto? pensando en un nicho de pronto de volúmenes más grandes que el de la experiencia misma de la tienda las tiendas tienen tienen una parte muy interesante y es que terminan siendo un ícono en la ciudad son unos centros de experiencia fantásticos pero lastimosamente los consumidores no pueden acceder a ellas 24 horas al día ¿sí? entonces volvemos a lo mismo si yo el 80% de mi vida estoy trabajando pero pues tengo que dejar para dos o tres jornadas específicas la ida a la tienda pues fue un poco como la apuesta ¿cierto? no venga pues tratemos de cambiar eso y desarrollamos esos conceptos de WordCafé empezamos a armar unas barras en algunas compañías que creyeron en el cuento yo pues la verdad les agradezco que hayan creído en una persona que estábamos haciendo unas apuestas de hecho públicamente aquí lo digo Lanix en su momento en Colombia nos abrió la puerta y creo que fue una experiencia bonita que pudimos aterrizar en Lanix también con todo el equipo de trabajo porque se cambió esa cultura ¿no? entonces pues se arrancaba más temprano en la oficina pero se arrancaba con buen café y entonces ya no era necesario esperar hasta las 10 para salir sino que desde las 8 el café estaba servido en la oficina y ahí se empezaba a encontrar la gente empezaron a compartir áreas que probablemente no compartían tanto la clásica discusión entre los de ventas y producción empezaron a acercarse un poquito a través del café y creo que se unieron los rudos decían ahí que se unían los rudos con los técnicos los rudos con los técnicos los técnicos decían que estaban con los rudos que ese es un tema súper mexicano yo creo porque viene de la historia de la lucha libre de México entonces decían que los luchadores eran habían dos bandos los rudos y los técnicos entonces la analogía ahí en Lanix era oye pues es que los rudos ¿quiénes son? pues los comerciales ya ya ok perfecto sí y así pasó así empezamos a ver en muchas oficinas la gente pasa mucho tiempo o pasaba mucho tiempo en la oficina hoy yo creo que la pandemia nos ha puesto otro reto gigante y es cómo hacemos que a través del café nos empecemos a conectar más ¿sí? esto yo creo que está terminando en posibilidades mismas pues sí es un problema hoy por hoy porque pues nosotros que facturábamos en función de que la gente estuviera trabajando en la oficina nos hemos visto muy afectados pero también hemos encontrado un respaldo gigante del que ya tomaba buen café y dice oiga ¿y ahora qué? ¿cómo me lo va a hacer llegar a la casa? enséñeme entonces nos ha tocado tuvimos una experiencia con DHL y con Price Waterhouse Coopers cada uno de ellos organizó unos talleres citó a todos sus empleados que estaban disponibles y que estuvieran interesados en café hicimos una conferencia de 300 personas cada uno en enseñarles a preparar en la casa porque claro les estaba llegando café de la parla que llega en grano y no sabían y no sabían cómo molerlo entonces pues tuvimos que llegar hasta el punto de trabajar con lo que hay en la casa la licuadora se volvió el mejor amigo del que no tenía molino entonces aprendieron a moler el café en la licuadora obviamente pues dentro de lo que se puede cierto pero pues no sé tampoco está mal tampoco está mal y ha sido muy interesante entonces el café entonces el café ha empezado otra vez a conectar la gente hay algunos artículos hoy en día posconfinamiento que la gente pues dentro de sus confinamientos siempre lo más difícil que vio fue mantener esa conexión en la compañía la cultura organizacional en muchos aspectos se iba perdiendo estaban muy preocupados los jefes de recursos humanos porque la gente pues hacía lo que tenía que hacer pero mandaba un correo y hasta ahí y pues eso es pérdida de cultura cierto eso es pérdida de ese día a día en función de tener también una dinámica empresarial y el café ha servido como para que la gente se conecte entonces de ahí surgió también tenemos hoy en día un formato que lo hemos denominado un café para hablar y alrededor del café para hablar pues nos estamos uniendo con la gente nos estamos uniendo a esto hoy vinimos aquí a tomarnos un café y estamos charlando de cosas estamos contando historias pero la intención es que el café siga conectando la gente cada uno es de su casa ahorita como le toque cierto si le toca es de la casa y poco a poco vamos a ir regresando a la calle bueno y ese tema entonces ya previo a la pandemia pues hubo la oportunidad de levantar algunas tiendas icónicas de la Parla Burcafé pero la mayoría ahorita si las quiere acceder el público pues en realidad están dentro de lugares que son espacios de oficina ¿no? si el 90% de nuestras operaciones ahorita tenemos 5 operaciones de barra de Workcafés en Bogotá en particular están en oficinas privadas en centros empresariales en unos espacios de coworking si trabajamos exclusivamente para ellos y por mencionar pues a nuestros clientes tenemos las oficinas de Lickfest Price Warehouse Coopers Spaces Works que es un es un coworking del grupo Regus del grupo IWG y un centro empresarial bastante tradicional en Bogotá que es el edificio del Corficaldas en la calle 74 con séptima entonces trabajamos para ellos exclusivamente pero les tenemos una sorpresa y es que ya nos estamos preparando para abrir nuestro primer Workcafé al público en general a la calle vamos a todavía estamos negociando el lugar pero les tenemos una sorpresa bien interesante vamos a estar para los que lo conocen es un castillo que queda en Rosales en Bogotá en la 73 con Quinta es un sitio que yo yo ni sabía que existía honestamente yo no sabía que había en Bogotá un castillo no muchos lo conocen es un castillo de verdad lo mandaron a hacer haciendo una réplica de un castillo de no sé dónde pero va a ser un sitio muy interesante porque queremos abrir precisamente muchos de nuestros clientes nos han dicho bueno mis oficinas están cerradas pero lo que les decía el fenómeno fue que el cliente nuestro que son que es el corporativo que es la firma la la empresa está cerrada pero quienes se tomaban el café eran los empleados o el equipo de administrativos y demás y nos llaman y nos dicen ¿qué hago? no puedo ir a la oficina me encantaba el café que me lo tomaba ya listo mándemelo a la casa está bien pero ya que me empezaron a dejar salir un poco pues ¿a dónde voy? porque usted me dañó usted me hizo un daño o sea yo ya dejé de tomar un café regular ahorita estoy tomando buen café pero ya no tengo muchas opciones entonces ahí nos obligaron un poco como a abrir ese primer World Café donde la gente que trabaja que tiene nuestras membresías nosotros casi que que no vendemos tasa a tasa sino la gente termina siendo parte de un club chévere pagan unas membresías y se toman todo el café que quieran nosotros en eso queremos ser diferentes queremos tratar de no pensar en que tiene que llevar los tres mil pesos para pagar un café sino tómese todo el que pueda hoy y venga mañana y no se preocupe por eso sino venga al sitio disfrútenlo y socialice y aproveche utilícelo como una herramienta de trabajo utilícelo para socializar utilícelo para ser más productivo y pronto en diciembre vamos a abrir posiblemente y de hecho mientras que llega diciembre ya también ahí me encantó que se hubo esta reinvención en donde pues la Parla Work Café en su página web ya también tú puedes como cualquier persona puedes agarrar y decir oye sabes que yo quiero un kilo de café mándame un kilo de café a la casa o de eso hasta y ahí está la paginita con la magia y la tecnología de Sebas gracias Sebas ahí está el tema de oye pues te podemos mandar hasta la cafetera o tú quieres este tipo de preparación o básicamente desde el desde el kilo de café hasta hasta la cafetera y y el molino ¿no? para poderse preparar un café como que deli en casa ¿no? sí total total tenemos incluso una línea de whatsapp abierta con conexión a uno de los baristas nuestros que se convirtió en un call center o sea la gente tiene muchísimas dudas de la preparación y tomábamos café muy bueno en las cafeterías pero llegamos a la casa y oiga esto cómo es que se hace cómo toca entonces qué he hecho primero el agua el café en fin y ha sido muy bonito esa experiencia de compartir con la gente en la casa de ver todos allá en una transmisión en vivo pegados de la licuadora cómo lo muelo en fin y sí esto ha sido una evolución la transformación digital para nosotros ha sido muy valiosa creo que nos nos empujó esta pandemia a hacerlo más rápido lo teníamos en la mente y lo estábamos dejando como en el tintero como decimos coloquialmente y nos obligó a acelerar a transformarnos la gente lo ha disfrutado lo ha empezado a usar y hemos con eso evitado que se pierdan esas relaciones con ya consumidores que venían acostumbrados a un muy buen café entonces sí a la casa nos ha tocado inventarnos las clases virtuales las preparaciones en la casa una logística en las diferentes ciudades además muchas personas están fuera de la ciudad ese ha sido un reto grande porque muchas personas se fueron para sus fincas de recreo se fueron para sus pueblos para sus ciudades intermedias donde probablemente tenían sus familias y entonces han perdido esa conexión con muchos servicios de la ciudad de Bogotá ¿cierto? Nos ha tocado llevar por las diferentes empresas de transporte de Colombia hemos llegado hasta fincas o sea nos han hecho ir hasta fincas a enviar kilos de café y ha sido muy gracioso porque la gente también ha sido muy dispuesta a bueno déjemela en el pueblo en tal sitio y eso ha tocado coordinar increíble para poder que los cafés lleguen hasta donde están las personas pero ya nos dimos cuenta el café es una necesidad básica y así hay que verlo como algo que no tiene que estar en el día a día tiene que estar en el día a día ahora busquemos la manera de verdad que si estamos comprando buen café en Colombia estamos ayudando a mucha gente no es solamente el gusto de tomarlo estamos ayudando a muchas personas el café se está transformando en Colombia se tuesta aquí eso es valor agregado se le pagan mejor a los productores la mayoría de las marcas que hacemos un esfuerzo por tener buenos cafés sabemos que tenemos que pagar más por un café o sea no estamos pagando el precio estándar del mercado entonces eso es eso es eso es ser patria desde mi punto de vista una de las razones por la que al final siempre que me preguntabas de por qué me dediqué a esto es eso hay que hacer patria hay que hacer patria de otra manera oye Tocayo bueno y justamente hablando del tema de transformaciones resulta que uno de los temas que nos toca platicar aquí en este Experiencia Atlántics es que este va a ser el último Experiencia Atlántics y es que a mí me apasionó tanto el tema de café porque le estoy entrando al tema del café y vamos a estar justamente migrando este formato porque este formato no se va porque nos encantó vamos a hacerlo a lo mejor con unos pequeños cambios y el tema del café me apasionó tanto que me animé aquí con el tocayo me animé aquí con el tocayo a meterme también a la aventura del café y estoy haciendo sociedad con el tocayo el tema Lanix se ha transformado ya también hubo un tema muy importante pues con todo este tema de la pandemia se reconcentra en México y pues nada aquí se reducen los recursos para el tema de Lanix y yo agarro y me aviento el salto porque este formato nos encantó independientemente de que estés vendiendo café o estés vendiendo lo que sea pues vamos a seguir con esta idea pero ahora nos vamos a montar a los canales de las redes sociales de La Parla y ahí vamos a seguir haciendo muchísimas muchísimas aventuras vamos a tomarnos un café para Parlar que ese va a ser el nuevo el nuevo título ¿cómo ves? pues yo creo que esto hay que agradecerle a todos los que nos escuchan de verdad y nos ven hoy esta es una de estas apuestas locas que queremos entre todos hacer y viendo de verdad el cariño de la gente por este formato de experiencias Lanix bueno esto es parte de lo que nos ha obligado este año a muchos a reinventarnos en ciertas cosas a evolucionar y que bueno pues Manu que lo menciones la verdad yo también estoy muy contento y muy animado como La Parla va a ser una experiencia muy nueva para nosotros pero también desde lo natural que es compartir un café yo creo que la invitación está para todos a que sigamos en estas transmisiones sigamos en estos conversatorios en estas charlas y esperamos pues también dar la talla a lo que se ha venido trabajando con experiencias Lanix que bueno va a ser un pase un pase de estafeta prácticamente pero no se van a deshacer de mí tan fácilmente no 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 pues esto esto tiene vida en parte porque el señor Manuel Nieto hace la dirección de todo este programa pero bueno vamos a queremos de verdad extender la invitación a todo el que puedan contarle vamos a empezar a trabajar un café para hablar y va a ser así que bien ya que de hecho este pues mucho yo creo que lo mencioné al menos un par de veces el tema de experiencias Lanix para mí para Manuel Nieto es una oportunidad de conocer gente de conocer gente de diferentes industrias de diferentes estilos de diferentes verticales incluso de diferentes costumbres y con temas súper súper variados incluso yo creo que alguna vez lo mencioné como que esto es más bien una suerte de documentar más que de hacer algo que tenga que ver con marketing o algo así es una oportunidad para documentar el proceso de aprendizaje de conocer de conocer gente y ahora va a ser también documentar un proceso de aprendizaje en donde yo voy a aprender mucho más de café y vamos a seguir conociendo personas ¿no? Sí, esa es la idea esa es la idea yo creo que hay que contarle a todos que queremos queremos traer traer a estos espacios experiencias de muchas personas que nos sirvan para aprender hay que generar conocimiento compartirlo compartirlo más que cualquier otra cosa y no vamos a hablar únicamente de café yo creo que eso hay que dejarle claro también a todos no vamos a hablar de café vamos a tratar de vamos a hablar con un café con un café que es distinto exacto y esperamos esperamos que nuestros nuestros invitados pues también se sientan muy a gusto y vamos a conocer gente vamos a traer personajes que están ocultos en ese día a día que están haciendo patria que están haciendo la lucha de sus emprendimientos y que hay que aprenderles muchísimo yo creo que hay mucha gente por la que hay que aprender que los que ven Experiencia Lanix están bien acostumbrados a que yo normalmente soy bien incisivo en ese tema de oye pero es que tú dices ah listo por ejemplo el tocayo que agarré dice sí me vine a Armenia puse mi puse digamos me puse a trabajar en el tema de bueno de tener clientes como abogado después hice un café y después hice la parla eso suena re fácil y normalmente yo soy bien incisivo en el tema de bueno no pero es que cómo o sea cómo lo hiciste para conseguir dinero cómo se te ocurrió cómo se te prendió el foco para el tema de cuánto necesitabas invertir de cómo contaste todo esto ya que lo vistes en el papel y te espantaste y dijiste yo no tengo eso qué fue cómo lo hiciste cómo te aventaste bueno pues todo eso lo van a tener que ver en el canal de la parla y no va a ser en una transmisión en la primera ni nada sino lo vamos a ir contando conforme va pasando los diferentes capítulos van a ir aprendiendo más de todo ese sufrimiento sabroso por llamarle de alguna manera sí yo creo que eso tenemos tela para cortar o sea lo que nos hace falta son horas de transmisión y también hay mucha gente que viene con con esa misma experiencia de que no la quiere compartir es que es que ese es el gran secreto creo yo de hacer empresa de hacer proyectos de hacer vida no nunca está trazado un camino tan lineal estamos acostumbrados a que nos digan siempre cómo hacerlo lastimosamente en la vida nos toca y en estos momentos nos dimos cuenta que no todo está escrito y que nos toca ponernos a pensar y ponernos de verdad a descubrir y parte del descubrimiento al final yo siempre digo no es el resultado lo interesante es cómo cómo hicimos ese camino cierto cómo estuvo ese camino el proceso es el que hay que disfrutar no hay que disfrutar el que ya tengo una empresa una marca sino cómo disfruto yo es llegar hasta allá y para mí para mí en mi experiencia mi compañía no va ni al 10% de lo que lo quiero ver en unos años pero pues yo creo que el camino se va haciendo y ya han pasado 10 años y ahí vamos y apenas estamos empezando pues así es las nuevas aventuras van a ser ahí en un café para Parlar en las redes sociales de La Parla que vamos a tener que hacer que las redes sociales de La Parla crezcan ¿no? ¿qué más canales hay aparte del Instagram? tenemos Facebook tenemos Instagram como la Parla como la Parla y ahí estamos vamos creciendo vamos creciendo ahí estamos nosotros aprendiendo de ustedes y bueno qué bueno que a partir de ahí vamos también a crecer bueno pues Experiencias Lanix va a cambiar de nombre va a cambiar de canal nos vemos por allá Tocayo muchísimas muchísimas gracias ese es el principio de una nueva aventura allá en el canal de La Parla y a todos los que nos están viendo pues muchas muchas gracias por 50 capítulos llegamos a los 50 sí creo que sí llegamos a los 50 capítulos de Experiencias Lanix nos vemos en La Parla hasta el siguiente capítulo que a lo mejor incluso sale al mismo tiempo quién sabe gracias Manuel muchas gracias gracias Sebas y todo el equipo que está detrás que yo sé que hacen un trabajo increíble con todo esto muchísimas gracias y nos vemos pronto a todos chao chau chau